Agua no había gota, la bebíamos de ratas. Si queríamos ir a por algo íbamos con los cántaros al hombro a las balsas. Y ni había luz, ni había nada, ni coches, ni tratores. Nada había. Entonces, ni médicos, ni practicantes, ni nada, nada. Teníamos que ir al Cañiz. ¿Y cómo íbamos? Con el macho y el carro. Íbamos, no íbamos pocas. Mi José siempre llevaba a todas las vecinas. Siempre iba cargado, pobrecito. Siempre. Bueno, de mi nacimiento es que, no es que me hayan contado muchas cosas, es que siempre me cuentan lo mismo. Y es que digamos que es la historia del pueblo lo que yo siempre he concebido así. Pues bueno, cuando mis padres vinieron aquí, como muchos otros, aquí no había más que, digamos, un tractor. Un tractor que era el tractor de colonización, que era como se llamaba. Y entonces era el único medio de transporte, bueno, de transporte a motor que había para ir por ahí. ¿Todo esto qué pasó? Pues que mi madre se puso de parto. Con tan buena suerte que, bueno, ya no quería salir de casa porque, pues si a mis hermanos los había tenido en casa, pues un cuarto que más daba ya. Pero bueno, pues habían cambiado los tiempos, mi padre, mi tía, que era, digamos, la comadrona oficial del pueblo, pues se empeñaron en que sí, en que había que llevar a mi madre al cañiz. Y, pues bueno, mi padre fue a buscar a Mariano de la tienda, al tío Mariano, y dijeron que para el cañiz, que iban a poner una silla y mi madre iría sentadica en el remolque. Como podéis comprender, pues mi madre en esos momentos no estaba para estar en una silla y dijo que un colchón. Le echaron el colchón y mi madre pues larga. Las carreteras no estaban como ahora y entonces, pues con el traquiteo, pues cuando llegaron a la masada de Blasco, pues mi madre dijo que ya no podía más, que pararan, que la metieran en la masada o lo que fuera, pero que ya no podía más. Bueno, pues gracias a Dios iba mi tía, que como he dicho, era comadrona, pues sin llegar a bajar del remolque ni nada, ya nací yo. Mi tía siempre dice que me cogió, que no sabe si me llevaba cabeza arriba, cabeza abajo, que no sabía que llevaba la tijera por allí revuelta, pero bueno, el caso es que como pudo, pues me cortó el ombligo, pienso que llevaría el hilo ya preparado, y todo esto llamaron a la masada, como a todo esto pues ya era tarde, ya eran alrededor de las 10 o así, ya empezaba a oscurecer, la gente de la masada, pues era gente que no conocían y por lo visto no los dejaban entrar a la masada, ya no sé si al final los dejaron entrar o no, pero bueno, ese fue mi nacimiento. Me pongo de parto, me pongo de parto y había otra nevada, todo eran nevadas, me pongo de parto y había nevada, no vino el médico y me recogió mi niña, la señora Delfina en paz descanse, que era una mujer extraordinaria, y aquella noche la pasé muy mal, pero vino la madre de Mosenbenito y me entaponó y hasta dos días más atrás no vino el médico. Cuando nací, que había una nevada muy importante, pues la abuela de ellas, que parece ser que era la matrona del pueblo, es la que me asistió por la nevada tan importante que había, ¿no? Eso es uno de los recuerdos que siempre me cuentan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Yo cuando vine a este pueblo, ya estaba el pueblo hecho, había luz, había agua, había de todo. Yo ya vine, que estaba el pueblo muy majo, estaban las escuelas, la iglesia, todo. Y dice, mamá, que viene un señor con una gorra y no le quiero abrir. Y era Julio Tena, que vino a ofrecerme su estufa, sus niñas y como a medio sola, para que pasara algún rato con los niños, hasta que viniera mi marido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y yo le dije que sí, que estaba muy en el mundo, si quería y si no lo quería igual, que venía la papilla y que tenía una estrada y al final pues sí. Y yo le dije que sí, que estaba muy bien. Pues cuando fui al colegio teníamos solamente una profesora que nos llevaba cerca de 50 alumnos y entonces pues lo pasemos bien porque la gente tenía unión y estábamos muy unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!